Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo cortito porque tengo prisa, no sé ni qué hora es Tengo prisa Y nada, voy a enseñar los 5 productos que, repito, digamos favoritos o no favoritos Bueno, pues que me ha dado por comprarlos y me gustan y he repetido con ellos, ¿vale? De la perfumería de Mercadona Este vídeo, digamos que se lo he copiado un poquito, con su permiso, a Lourdes Sosa Lourdes Te mando un besazo, os dejo su canal abajo en la caja de información A ver, a mí los vídeos que hace Lourdes me encantan porque me entretienen mucho Lourdes es una persona que como yo pues hace esto por hobby y no se ha casado a nadie, ¿vale? Hablamos de lo que queremos y cuando queremos y ya está Y pues eso, yo voy a hablar de 5 productos que me habéis visto por aquí, si me seguís hace tiempo, ¿vale? En el canal y que me gustan y que repito Y me vuelvo a repetir Bueno, hoy estoy muy contenta porque he estrenado la paleta esta que me compré de Mercadona Uy, de Mercadona, madre, como es que estoy viendo que me está haciendo la batería así Y veremos si me da tiempo de grabar el vídeo La de Corazona La Influence Y la verdad es que estoy encantada con la pigmentación que tienen estas sombras Son sombras muy básicas, como veis tampoco son colores muy así Pero la verdad es que queda muy 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 bonito Estoy muy contenta con el maquillaje que me he hecho hoy Vamos a empezar porque se me acaba la batería Primer producto Este es aceite limpiador Pues eso, espumoso A ver, yo con el que he repetido muchas veces ha sido con su formato anterior ¿Vale? Que es el aceite de oro o algo así De hecho tengo todavía un bote en la ducha Que me queda nada, un cuarto de bote Que lo compré justamente antes de comprar este Antes de que lo cambiara en Mercadona donde yo suelo comprar Y me encanta este producto Me encanta el otro Yo sé que hay gente que no le gusta, que no le desmaquilla bien También tengo que deciros una cosa Que he notado una diferencia entre el anterior formato y este Y es que el anterior formato me desmaquillaban mucho mejor los ojos que este Este hay determinados, por ejemplo, los lápices Waterproof de Mercadona No me los desmaquilla bien Porque es que eso para desmaquillármelo Tengo que tirar de bifásico Es la única pega que le pongo Pero aún así me sigue gustando mucho Aunque tengo que tirar luego de un disco para acabar de desmaquillar Pero me gusta mucho como me limpia la piel Yo sé que Laura de Baila UMK Ella lo utiliza como primer paso de la rutina Pero por las mañanas O sea, no lo utiliza para desmaquillarse Y también le funciona muy bien Entonces, bueno, es una opción, ¿vale? Yo lo utilizo por la noche Hay algunas veces que lo utilizo por la mañana Pero la doble limpieza por la mañana todavía me cuesta un poquito Un producto que me encanta Y no sé si me habéis dicho alguna de vosotras que lo van a retirar Es este foliante mineral del mal Del mal Del mal muerto Yo no sé cuántos botes llevo yo de este foliante Pesa bastante Trae 400 gramos de productos Es un foliante de sal Y te deja la piel muy acitosita El otro día lo escuchaba yo a Zahara A la caja de Pandora A Zahara te mando un besazo También os dejo su canal abajo en la caja de información Como veis hoy Todas las compañeras y compañeras que nombre Vais a tener abajo su... Por si queréis ir a bichear Y decir que vais de mi parte Bueno pues eso Que a ella también dice que le encantaba Porque luego no se tiene que poner crema hidratante La verdad es que queda la piel muy hidratada Porque como lleva aceitito Pues eso Y luego el olor que tiene Esto huele a spa señores y señoras Huele a spa Y me encanta Me he comprado la manteca La que tienen con manteca de carité o algo así Y huele muy parecido Y de hecho es la que le puse anoche cuando me duché Y es que me encanta Este producto me encanta Viene así con... Este tengo sin abrir Porque tengo otro... Uno abierto en la ducha Como veis Está sin abrir ¿Veis el aceitito? Con la sal La verdad es que es una maravilla De foliante y no tiene nada que mediarle A los foliantes corporales de Rituals La verdad Otro producto Me habéis oído hablar de esta crema muchísimo ¿Vale? De la Prevent Eish Skin La crema ligera Es la crema ligera la que yo utilizo Este es el segundo tarro que compro Porque compré el refino O sea yo compré el bote entero Que creo que son 7 euros Y luego compré el recambio Que creo que son 3,50 o algo así El recambio te viene con una tapita O sea si no os queréis gastar Los 7 euros para tener el bote Donde meterlo El recambio viene con una tapita de plástico O sea que podéis utilizarlo también perfecto Exactamente Y es una crema que me encanta Para utilizarlo por la mañana También lo he utilizado por la noche Aunque por la noche me gustan las texturas Que sean un poquito más untuosas Pero ahora para veneno más genial Es una cremita que sirve también Para utilizarla como prebase Antes de maquillaros Porque se asoge muy rápidamente Tiene una textura tipo gel Yo creo que es en base a agua No lleva aceites creo Porque en eso tampoco entiendo yo mucho Tiene esta textura Como tipo Sí Como yogur Gel Me encanta como huele Huele como a crema antigua No sé Y la verdad es que A mi piel le va genial Y he repetido Y voy a seguir repitiendo Otro producto Os enseño Esta mascarilla de aquí Precisamente me la puse ayer también Es la mascarilla Bubble Mask Es la que te la pones Y hace burbujitas en la piel Y limpia muy en profundidad Lo que es los poros Yo lo que hago también es foliante Entonces Me la pongo yo cuando se va hinchando La dejo que se haga las espumitas Y luego ya me hago un ligero masaje Antes de retirármelo Con un paño húmedo Queda la piel Limpísima Limpísima Es el tercer bote que compro Y seguiré comprándolo Porque la verdad es que Para tenerlo en el cajón De mis mascarillas Yo ya sabéis Que soy más de mascarillas de bote Más que de las de Tissue También las uso Pero me gustan mucho más Estas que hay que retirarse Así que nada Genial El precio Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Precio en Mercadona Ya sabéis Y por último Es que voy rápido Porque ya os digo Que la batería está ahí Os enseño Este producto de aquí Que yo esto Lo he descubierto Pues estas navidades pasadas Me compré El estuchito Que sacaron rosa Con productos para uñas De hecho También se lo compré A mis hermanos Para regalarse Lo que me gustó Y venía Una lima de estas De cuatro pasos Yo jamás en la vida Había utilizado esto De hecho Creo que alguna vez Me la he comprado Y andaba por ahí Rondando por casa Pero nunca las había usado Desde que empecé a utilizar Las estas navidades Cuando las compré Y vi que las uñas quedaban Que parecía que llevaban Brillito puesto Y cuando no las tienes pintadas Vale Me ha encantado Ya gasté la otra La otra lima Porque claro Estas cosas se gastan Sobre todo lo que es La lima y tal Y nada Me lo volví a comprar Porque lo tienen también En lineal fijo Vale Así que nada Es un producto que está genial Para tenerlo en casa Para haceros la manicura Y la verdad es que Quedan unas uñas Como muy limpitas Muy brillantes Y muy cuidadas La verdad Y ya está Este vídeo es súper rápido Me estoy viendo En el espejo Me tengo que ir aclarando Las cejas Porque como el pelo Me lo voy a ir aclarando Las cejas me las ven muy oscuras Entonces tengo mi combo perfecto Este lo tengo aquí Para acordarme De que tengo que hacer Pedido de maquillalia Porque este es el combo Que yo utilizo Para hacerme las cejas Vale La pomada de nabla En el tono neptun Que me tengo que comprar Creo que es el venus Que es un tono menos Para ir mezclando El rotulador de Essence El Tiny Tip Que utilizo también Creo que es el más oscuro O el El 03 No sé si es el 04 Pero me tendría que comprar Uno menos Al igual que El gel fijador de Catrice Que yo utilizo el tono 040 Que nada Pues me tendría que comprar Un tono menos Así que nada Lo dejo por aquí en manos Para acordarme Que tengo que Que hacer pedido A maquillalia Porque nabla Creo Que solo lo tiene Maquillalia Creo No sé si bueno Se tiene en página web propia Pero bueno Yo lo compro siempre Allí En fin Que ahora sí que me despido Que os mando un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente Bien besito Chao Contadme abajo en comentarios Cuáles son vuestros favoritos O productos que siempre repetís En la perfumería de Mercadona Por fin